El canal de la ciudad 1835, digo porque estamos en vivo, porque este querido actor viene ahora acá a conversar con nosotros, me preguntaban que es loco, salen, entran, salen, hicimos cocina, todo en este espacio, después vino el galleguillo, todo acá, y cuando vamos al corte, todo Mariano, Anita, este, a Gonzalito, laburan como locos, sacando y poniendo desde acá, desde para allá, para que esto quede bien armadito y poder tener esta charla con este gran actor, que lo presentamos de esta manera. En ese actor de cine, teatro, televisión y publicidad, antes de la actuación se dedicó al básquet y a la gastronomía, mirá que bien, se considera un hombre reservado, fanático de las ollas de barro, mirá que bueno, y conexión a cuchillo, me da miedo. Protagonizó series icónicas como Luis Miguel, Nair y Cris Miró. Señoras y señores, con nosotros el señor César Bordomé, para darte un abrazo. Gracias, al fin te conozco personalmente. Sí, verdad, verdad, me decías cuando hablamos, tantos años que uno se cruza en el medio, no había, ni coincidimos, ni tal cual. Nada, en premio no, porque no me llaman nunca, y vos sí, muy merecido. No importa. César, qué lindo tenerte acá. Bueno, gracias, un placer, a mí también me dio vértigo el vivo, te venía diciendo, te meten el micrófono y dices, dame la ubicación acá adentro, vamos. Pero un segundo, es como el teatro, viste que el teatro es lindo también, ¿eh? Sí, claro, tiene lo suyo. ¿Cuánto has viajado, no, con esta profesión? El otro día vi la que, fragmentada, tuviste que viajar al sur, hacer el personaje de este policía también. Bueno, viajé mucho, sí. Con la Spersini, ahí también. Lina esa película. Es un linda película. Es un policial, es un policial muy lindo. Ah, no, pero esto es en Colón, Buenos Aires. Y yo viajé mucho, a ver, haciendo cine viajé mucho, y en el exterior también viajé mucho también haciendo cine. Y también, años antes, yo me dediqué mucho, yo tuve como unos 10, 12 años que hice solamente teatro, no hacía ni tele ni nada. Y en esos años también trabajé, además de teatro independiente, más que comercial, en el oficial. Entonces hice gira de Cervantes, gira de San Martín, todo eso. Y era realmente de la Quiaca al sur. Claro. Y pueblito, un pueblito chiquito, una gran ciudad. Muy lindo eso. Yo me acuerdo de muchos laburos tuyos, pero digo, bueno, vamos a centrarnos un poco primero en el presente. Se estrenó ahora ella, la biopic de Cris Miró. Así es. Ahí está la de Nair. Sí, Nair es un... También, qué desafío. Qué desafío porque tenés que interpretar gente que existe. Bueno, es una nueva, a ver, como un nuevo ítem del mercado, hacer las biopics. Viste que yo ya vengo con varias. Hice la de Luis Miguel, hice Sandro antes, hice Nair, y ahora ella de Cris Miró. Es curioso, sobre todo, cuando haces a alguien que es contemporáneo, y más aún si está vivo. Está vivo, sí. Porque vos decís, me ve en la calle, me fue, ¿cómo le caerá esto? Claro, sí. Y la gente también tiene una referencia muy cercana, no es lo mismo hacer Napoleón en ficción. Claro. Que vos sabés, mi Napoleón es así. No, sobre todo en estos casos que, por ejemplo, en el caso Nair, que todos vimos, seguimos los casos. Es como si el día de mañana, esperemos que aparezca vivo este chico Logan, se hace la historia de Logan. Lo tenemos muy fresco toda la gente que está ahí alrededor de él. Totalmente. Con un manger y, o sea, lo vivimos y entonces estamos todos pegados a ver si pasa algo, si lo encontraron con vida, si lo encontraron con vida. Entonces digo, es una responsabilidad para un actor hacerlo así y encima darle esa veracidad de lo que pasó encima, ¿no? Exactamente. Y es muy lindo desarrollar, ¿sabés qué? Lo que no se ve en los medios. Lo que no se ve mediáticamente. Es decir, vos te preguntás, por ejemplo, volviendo a Nair, digo, ¿cómo era esta familia? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Cómo se sigue a eso? Exactamente. Como una persona o una familia de clase media, trabajadores, en un pueblo honrado, con su autito, su casita. De pronto una piba mata o alguien de ahí mata a un chico que aparece muerto. La desgracia que hay que tener mucho respeto con eso cuando uno toma un caso, decir, hay un chico muerto, ¿no? Aparte como actor, es un desafío para vos, porque te tenés que poner en la cabeza de algo que está muy lejano a tu cotidianeidad, seguro. Bueno, pero es lo divertido, ¿no? Es lo divertido también. Es lo divertido. ¿Cómo llegás a comprender a un padre que le pasa todo esto con su propia hija, con la cual tiene una debilidad él, ¿no? Debilidad absoluta. Total. Debilidad absoluta. Y, mira, varias cosas conjugan cuando haces... Porque cuando haces un personaje totalmente de ficción tenés toda la imaginación y toda la libertad de hacerlo para donde quiera. Cuando es acá, no lo tenés que copiar, lo tenés que interpretar, pero tampoco podés dejar de ser parecido, de ser en su movimiento, de ser su química, su lógica, ¿no? ¿Vos como actor cómo lo preparás? ¿Leés el libreto y lo hiciste o buscaste? No, no, busqué mucho material, averigüé mucho. Yo no lo conocía al señor en este caso, pero sí me hablaron de que era un tipo muy reservado, viste, que era un personaje muy para adentro, pero también como muy al acecho. Hay como una cualidad desconfiado. Y mucha observación de él. Y después me hicieron la aproximación física, ¿no? Había entrenado un poco para ser un poco más grandote, el pelo más oscuro. No sé si viste cómo perdí cabello después de la filmación. Y el de Luis Miguel también complicado, porque él tiene una parte muy importante en la vida del cantante, ¿no? No, clave, igual estaba muerto el señor. Entonces, cuando empecé a buscar yo de dónde agarrarme, no había datos, porque la gente que murió en los 80, ahora es difícil explicarle a los jóvenes, pero había cuatro fotos pixeladas. Hoy en día yo tengo 200 videitos de la mañana que fui a la feria, y de ese señor no había ni uno, ¿me entiendes? Claro, claro. Es una realidad. Entonces, primero dije, ¿cómo voy a componer este personaje? Y después me di cuenta que me fue más fácil, porque lo pude amoldar a mi manera y a lo que la ficción necesitaba. Sí. Que era este personaje contenedor, amable, mirar a los ojos, y empezamos a desarrollar, en ese caso con Diego Bonetta, especialmente con todos, pero especialmente con él, estos códigos que yo le digo tirar paredes entre actores, que a mí me encanta. Escúchame, aguantame esta pausita, que acá yo voy a hacer una respiración grande, y ahí me decís, bueno, y me abrazás, ¿viste? Y empezás a jugar, a jugar, a jugar, a buscarle la relación. Es lo más lindo también. Es lo divertido de esta producción. Lo creíble, lo querible y todo lo demás. Sí, a mí me encanta. Todavía no pude ver lo de Cris, pero contanos ahí, ¿qué rol le jugás y cómo te fue? ¿Llegaste a conocerla a ella vos? Sí, a la real, sí. Sí. Vos también, el otro día vi una cámara con José María. Yo le decía al otro día a una amiga de ella, digo, ahora me da calor ver eso, pero me decían, no, si ella se prestó y sabía lo que era, es porque en esa época era ese humor. Bueno, son otros tiempos también, y creo que todos hemos aprendido y crecido. Yo confieso que cuando la conocí a la real, venía a ver estrenos de teatro que yo estaba, estaba siempre con Juanito Belmonte, con todo un grupo de gente que yo conocía. Y lo que pasaba era que uno, primero no sabía si tratarla de él, de ella. Claro, estábamos todos nuevos para nosotros. Muy nuevos y además tenía una clase, una unidad guía, una altura encima, ¿viste? Era todo mucho. Pero esta chica la pasó. Y esta chica la pasó. La chica es Ginovili, pero con bollera, digamos. Es una cosa, yo cuando veía la premiere. No lo hubiese pensado así. Yo digo, cuando la vi en la premiere, a Moria, que es enorme. Sí, le llevaba una cabeza. Le llevaba una cabeza y digo, y pensé que estaba parada en un atril o en un pedestal. No. Tremenda, tremenda. Pero qué presencia tiene esta mujer. Es mucha presencia, es muy bonita, me parece que nadie lo podría haber hecho mejor. Y la voz de Cris, muy bien. La hizo igual y es española, ¿eh? Con eso. Habla, habla, pero sabes, tío, que ahí con este rollo de la... ¿Cómo? Y de pronto te dice... Sí, no, no. ¿Cómo andas vos? Bien. Acá lo llevamos. Claro. ¿De dónde salió? ¿Cómo cambió el chip así tan rápido? Claro, tal cual. Qué guapo. Por lo difícil que son los acentos. Mirá, vamos a ir una... Mirá, ¿reconocés este paisaje vos? Uy, sí, esto es este... Esto es mi proyobo, es una sección para ir mostrando las imágenes. Quintana Roo, Quintana Roo debe ser Cancún. ¿Me equivoco? Es ahí, es el Palmar. Ah, el Palmar. ¿Vos sos de allá? Yo, no, mirá, yo estuve acá en este lugar, qué divino. Pero yo soy más de la zona de... Claro, la confusión está en Colón. Esto es Colón, Entre Ríos. Y yo tengo la familia y todo en Colón, Buenos Aires. Es al norte de la provincia de Buenos Aires. Al norte de la provincia. Que es una zona más baja, más de campo. Mirá, es como sí, pero no. Yo nací en Buenos Aires, pero mi mamá es de Colón. Ajá. Y aún voy siempre, tengo toda la familia ahí. Ah, mirá. Y me gusta estar, hacer asado, estar en el campo. Y 300 kilómetros. Ah, verdes. Pergamino, Colón, y ahí termina la provincia de Buenos Aires y se pasa a Santa Fe. Y me gustan esos placeres sencillos de tener un perro manso a tus pies y andar a caballo. Y el desenchufe, ¿no? Y el desenchufe, tal cual. Ah, bueno, esto sí, viste. ¿Tu pasión es tu pasión todavía? La fue, la fue. Yo tenía el sueño de ser basquetbolista. De hecho, jugué. Jugué a un buen nivel. Jugué un año en River, dos años en Obras. Después me empecé a bajar. Lo más fuerte de básquet. Sí, muy bien. En juvenil estuve como un pico así de mi mejor juego. Y después, bueno, no soy lo alto que requiere el básquetbol. Y tampoco... Pero según el puesto también, ¿no? No, pero cualquier jugador, digamos, el llevador, cualquiera que ve, mide un 93, ¿viste? Yo estaba pensando, ¿sabés qué? Me acuerdo que para mí fue un fanático, yo era de verlo en el Deportivo y en Obras lo vi. ¿Te acuerdas del Tola, Cadillac? Claro, un jugador. No era tan alto el Tola, ¿no? No, bueno, pero también... Me pasa que al lado de nosotros también. Era otra época, ¿eh? Era otra época. Ahora ya no se puede. Ahora, vos viste que hasta los futbolistas son pibes de un... Antes eran todos retacones en la noche, ¿viste? Y ahora son pibes atléticos de un metro ochenta y nueve. Y vos decís que... Y los jugadores de la Argentina también. Son atléticos. Sí, son atletas. Antes eran como unos atorrantes que andaban como corbantes. ¿Y no extraías agarrar tanto una bola y tirar? No, mirá, a ver, yo siempre jugué después de que dejé. Empaté ahí con la actuación y después con los años jugué unos cinco, diez años más. Y después pasaron muchos años y como a los cuarenta y pico, cincuenta, me invitaron unos viejos amigos de aquella época. Y estuve jugando unos años con ellos. Y después dejé. Yo voy a River, que soy socio y fanático de River. Fanático de River, mirá. Y voy a nadar, a hacer pilates. Y el otro día vi a uno jugando una pelota y dije, voy a tirar un poco. Primero que no llegaba al aro con la fuerza. Y segundo, cuando volvió a mi casa estaba descuartizado. Me dolían hasta las pestañas. Yo dije, evidentemente tengo que entrenar para esto, claro. ¿Esta novela te trae recuerdos? Ah, sí, yo debuté de esta novela. No, ¿en el infiel? En el infiel, el año ochenta y cinco. Ya, María Valencia. Tenía que hacer un policía, me acuerdo. Tenía que hacer un policía y le decía a Hernán Londres, está detenido. Era todo lo que decía, estaba nervioso como un perro. ¿Ah, sí? No me salían las palabras, no sabía qué hacer. Y encima en la televisión de los ochenta, ¿viste? Estaba ahí, ¿dónde voy? Para nueve. Nadie te daba pelote. Y de pronto decía, ¡el policía! Y vos decías, yo, yo. Acá, nene. Entrá y le decís. No sabía de dónde estaba la cámara, nada. ¿Viste? Claro. No fue el debut esperado, digamos. No, para nada, para nada. Pero sí valoro que yo tenía, siempre tuve, el impulso de decir, yo me meto. Claro. Yo me meto. Hay cosas que se hacen con estudios. Yo valoro muchísimo el estudio y todo. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la personalidad, con la voluntad, con el empujo. La perseverancia. Si vos querés hacer una mesa, la podés hacer. Aprende cómo se cortan las patas. Después tenés que lijar. ¿Y qué tengo que aprender? Nada, tenés que lijar. Exacto. Tenés que lijar y lijar. Tenés la capacidad de hacer un montón de casting y que muchos te digan que no. Ah, sí, claro. Son más los no de esta carrera que los sí. Exacto. Y hasta que llega el momento. Tenés que tener esa perseverancia. Uy, el sensor. Acá hay una... El sensor. Esta película es un peliculón. Unos cuantos años también. Tiene democracia esta. El Gati Vido. Yo la tenía en mi videoclub que laburaba. Mirá vos. Tiene democracia. Era como una alegoría a lo que era el Tato. Exactamente. El sensor Tato. Una cosa de Tato con una creación un poco libre, como que se... Transcurría durante la dictadura. Después tenía como un surmenage y aparecía en la democracia y no entendía lo que había pasado. ¿Y acá? Sí, Eduardo Calcaño. No, acá hice un represor, un policía que estuvo muy buena. Me acuerdo que cobré una fama mediática porque mi personaje estaba en el tráiler. Sí. En el tráiler de la promoción de la película y la película aparecía así, dos escenitas. Porque ¿sabes qué pasa? Yo he hecho todo en el medio. He hecho todo. Obviamente estoy en los buenos momentos. Pero me lo gané, ¿viste? Yo hacía... Me llamaban para un bolo y me encantaba, hacía un bolo. Lo disfrutaba. Hacían lo mejor que podía. Y eso hacía que me llamaran para el otro. Y después fueron dos capítulos, después fueron diez. Cuando empezaste a aparecer, ayer vino Osvaldo Santoro, fue muy gracioso cuando nos contó que también tenía una escena, no me acuerdo cuál era la primera que hizo, y puso a toda la familia y no le dijo en qué momento iba a aparecer al cine. Y cuando terminó le dijeron, no apareciste nunca. Claro, era tan fugaz lo que hacía, y transformado encima, que no lo vieron. La verdad que ahora, me arrepiento, le tendría que haber dicho, acá estoy. Ahí, soy yo en el medio del cine. ¿Pasó algo similar o no? Sí, bueno. Me gustaba que te vieran en Colón. En Colón me pasaba eso, me decía, pero apenas apareciste. ¿Viste? ¿Viste que me pasaba? Y para uno fue una... Me está ilusionado. Lo que pasa es que en ese momento también era el momento que uno quería venderse. Decir, mirá, estoy con Hernán Londres, o estoy en la película, estoy en sus lugares. ¿De alguna manera? Sí, de alguna manera. Con el tiempo me he acostumbrado a no decir nada. Entonces, la gente que se sorprende viéndote, disfruta más que si vos le avisás. Exactamente, porque si vos le avisás, no se hace tanta expectativa. ¿Viste? Y hay que mantener baja la expectativa, entonces uno tiene menas decepciones. Exactamente, qué buena. Buen razonamiento. ¿Tenemos alguna más? A ver. A ver. Me gusta esto, me gusta este juego. Voy ormi, voy hijo de Dios. Estoy viendo de paso todo lo que había acá. ¿Está? Ah, esto es una obsesión que me gastan todos con esto. Con la gal, ¿sí? Me gusta mucho cocinar. Ajá. Entonces, en un momento... ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en Belgrano. Belgrano, ajá. Entonces me compré un día una olla de barro. Son fantásticas las ollas de barro. Claro. Y valen dos pesos, en realidad. Ahora sí, sí. Ah, no sé si valen dos pesos, pero no son caras, ¿viste? Hay ollas mucho más desarrolladas. Y me resultó barrio. Y soy tan obsesivo que encima viajo tanto que fui a Salta, olla de barro. Fui a Jujuy, olla de barro. Fui a México, olla de barro. Fui a Colombia, olla de barro. Entonces empecé a traer y a traer y llegó un momento... Estas me quedan cortas a mí. Yo tengo el doble. ¿Qué te gusta cocinar ahí, por ejemplo? Todo. En una olla que es así con manija, cocino calamares con tú. En otra hago la polenta, en otra hago... Hago guillo, mucho guiso. Yo la sopa en una que es larguita, entonces... ¿Te tomás el tiempo y todo lo demás para hacerlo? Sí, me encanta. Compro las cosas, las corto, así a lo chino, ¿viste? Lo voy haciendo con mi cunillo allí, le pongo los platitos, después voy mezclando y soy un gran cocinador. ¿Es un hobby para vos, eso? Sí, varias cosas combino ahí. Una, la paciencia. Es como hacer algo que me enchufa en eso. Después es un hobby, claramente. Después me gusta agasajar. Y por otro lado, me gusta comer sano, entonces hago lo que yo quiero comer. O un anfitrión, digamos. Sí, por lo menos comen bien, después los trato mal. Y decime, César, ¿cuándo fue que dijiste entre el básquet y la actuación? ¿Por qué la actuación? ¿Cuándo dijiste hoy tengo que hacer esto, me gusta esto? Claro, yo ya... A ver, primero que yo tenía que laburar y tenía que laburar de algo que me divirtiera, porque no quería trabajar de algo y padecer, ¿viste? Yo lo vi a mi abuelo, pobre viejo, que padecía todos los días laburar, y yo decía, esto no puede ser, yo tengo que pasarla bien. Y el básquet estaba bárbaro para eso. Lo que pasa es que en un momento, como la carrera de cualquier deportista que no está llegando a primera, empieza a caer estrepitosamente y los viejos te dicen, ¿y? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, yo tenía este histrión ya jugando al básquet y con los compañeros de secundaria que hacía chiste, que era el jodón de la fiesta, que hacía los asados, todo eso ya estaba como un gen. Claro. Entonces, un amigo, Rubén Oviña, le dijo a otro que iba a estudiar teatro, ¿por qué no le decís a César que te va a acompañar este loco? Y este vino, en los 80, no teníamos teléfono, nada, vino, tocó el timbre en mi casa, que le preguntó al otro la dirección. Dijo, yo voy a estudiar teatro con Fernando Ciro. Mirá. No quería ir solo, me dice, no sé si me acompañá. Dale, te acompaño. Usted es acompañante. Y fui, me... Me maravilló. Me maravilló. Qué loco, eh. No dejé nunca más. Me tardó años igual en laburar, en vivir de la profesión, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando tu viejo dijo, viste que dicen, che, largó el básquet porque voy a hacer otra cosa, y volviste con la actuación, ¿no hizo? Yo pensé que iba a decir odontólogo, lo que yo... No. No, sí, no, para mi viejo fue la... No, que van a apoyar. Fue una desgracia. Fue una desgracia. Peor que lo haces. No laburaba antes, no va a laburar ahora. ¿En serio? ¿Tu viejo qué hacía? No, mi viejo era empleado administrativo de una empresa, de una oficina y mamá de casa. ¿Cuántos son ustedes? Único hijo. Ah, único hijo. Ah, claro. Estaban toda la expectativa en César, digamos. Claro, y yo me sacaba esta foto de... Así de... De construido, viste. No, no. No, no. Fachón, fachón ahí, ¿eh? Mirá qué buena foto. ¿Te acordás de para cuándo fue esto para presentar? Esto debe haber sido del 83, una cosa así. Más que casting... 85, dice, mirá. Puede ser 85. Se llevaban las fotos antes a los canales y a las productoras. Un currículum escrito con la Olivetti. Uno de los grandes inventos de la tecnología fue la fotocopia color, me acuerdo. Así no gastaba fotos fijas. Claro, porque tenía que hacer 200 copias para todos los canales. Para todos los canales. Y los productores la tiraban así, viste, y uno trataba de hablar un poquito para ver si compraban algo. Pero bueno, con el tiempo sirvieron para otras cosas, para encarar y para ir presentándome y además para recordarla en este momento. Qué bueno. Tal cual, tal cual. ¿Sabés que me acuerdo también tu participación en lo de Cifron, en los relatos? Relatos salvajes. Qué personaje ese también. Qué lindo eso. Eso trascendió muchísimo también. Muchísimo. Pero digo, es placentero que alguien odie a un personaje. Es detestable ese personaje, tan maltratador de la chica que atiende. Y me imagino que se habrán divertido, porque encima estaba con la Rita Cortésia, que es un sol. Yo no sé si la gente se divierte viendo uno malo, pero yo creo que es muy divertido hacer esos personajes. Siempre están los malos. No sé, Dalas, JR, el Guasón de Jack Nicholson. ¿Cuántos hay? Muy divertido. Y yo creo que... Si no están, no es lo mismo. Y no, los villanos son los que enderezan la historia. Exacto. El bien y el mal, es muy claro. Sí, sí, sí. Claro, igual la película de Cifron, porque creo que Cifron es una mente maestra. Tremendo. Tiene una cosa bizarra como de humor negro. Yo después hice, años después hice una película en Brasil, porque la directora me dijo cómo manejase el humor negro. Y que le parecía que ese personaje era ese borde. Sí. Porque todos dicen qué guacho, u otra palabra, viste, qué HDP, pero a la vez hay como una cosa de, mirá cómo le dice. Sí, 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 tal cual. Como si fuera, pero es tarada la piba, es medio tarada, viste, pero no le puede decir así, ¿no? Hay como una cosa de... Sí, 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 sí. Yo creo que todos tenemos una parte, yo digo que una persona se compone de muchas cosas y es mala, buena, irónica, gastadora, sobradora, buena gente, sensible, bla, bla, bla. Tenemos toda esa ensalada de frutas. Entonces uno con la vida elige en uno qué es lo que quiere priorizar. Exacto. Y me voy a ser buena persona, entonces este todo lo gastan, yo no lo voy a gastar. Claro. Pero es una elección. Exactamente. Pero lo... Está bueno lo que estás contando. Pero tenemos todos los componentes. Me pasa a este personaje. Tenemos todos los componentes. Me hubieras dicho, escúchame, idiota, ¿no ve que está frío esto? Exactamente. Claro. Uno lo piensa eso. Uno lo tiene ahí. Está educado y dice, bueno, quiero comer bien. No me lo calentás un poquitito. Exactamente. Pero en el fondo, ¿viste el punto suspensivo de la intención? Exactamente. No me lo calentás un poquitito. Y así, ¿y vos lo tomás frío el café? Pelotuda. Exactamente. Es la palabra que seguiría. Exactamente. Por eso es tan divertido hacerlo, porque uno suelta una parte y la otra... Y no la suelta en la vida. Interesante. Pero no todos los actores lo saben manejar. Vos lo manejás, pero para mí me parece delumbrante. Sobre todo cuando uno te conoce. Porque lo lindo es, además de ver al personaje, cuando conoces a la persona, decís, es un tipo que va, se ha asado, le gusta cocinar en barro, campechano, buena gente. Y cuando hace eso, hasta te asusta. ¿Entendés? Que eso lo logra un actorazo como vos. Y la observación también es muy interesante para mí. Pero obviamente. La observación es clave, ¿viste? Pero todo el tiempo. ¿No estás observando en la calle mirándome? Sí, yo no estoy observando para copiar un personaje. Estoy observando porque estoy observando y de pronto veo algo que digo, me acordé de aquel tipo, ¿no? Mirá cómo camina este. Exactamente. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan despacito? Toda esa cosa, ¿viste? Exactamente. Y no imaginás la vida de ese, ahora este tipo va, no tiene ganas de llegar a la casa. Lo más interesante. ¿Por qué caminas? Si le pegaban con una ramita cuando era chico, ¿qué le pasó? ¿Viste? Mirá César, ya casi nos tenemos que ir, pero tenemos un audio de alguien que te conoce y quiere dejarte un audio, pero nosotros tenemos una trampita. Lo ponemos muy rápido. Vos que sos actor y tenés el oído agudizado, capaz que la sacás a esta persona o no, pero te lo vamos a ir bajando. Llegado el momento, si no lo podés sacar, vas a escucharlo muy rápido. A ver quién le deja un mensaje al querido César Bordón. Mi querido César, qué gusto saludarte. Vos sabés que sos parte de mi vida y me alegra mucho todos tus logros porque cada día demostrás tu gran talento como actor. Si bien me gusta cuando haces de malo, lo que más, pero lo que más me gustó fue tu interpretación en la serie de Luis Miguel. ¿Lucía Miranda? ¡Sí, papá! ¡Qué bien así de una! ¿Por qué? Porque el léxico que utiliza es coloquial y tiene una forma de conformar las palabras, una cadencia, y además Luis Miguel me dio eso. Vamos a escuchar a Lucía Miranda en su velocidad normal para que pueda disfrutar del mensaje que le dejó a César. Mi querido César, qué gusto saludarte. Vos sabés que sos parte de mi vida y me alegra mucho todos tus logros. Porque cada día demostrás tu gran talento como actor. Si bien me gusta cuando haces de malo, lo que más, pero lo que más me gustó fue tu interpretación en la serie de Luis Miguel. Qué lindo. Vos sabés que hablando, o volviendo un poco a lo que decía de hacer personajes vivos, yo la conocía a Lucía después de hacer la primera temporada de Luis Miguel, y decía, qué fuerte para esta mujer ver... Dijo, para mí, eras mi marido, hacés las cosas igual que él, y yo no lo tenía el tanto, digamos. Ha habido ahí una conjugación y decía, fuerte también verlo. Qué lindo que ella te diga eso, papá. Sí, claro, fue un gran halago, fue un gran halago. César, gracias por venir. ¿Estás haciendo teatro ahora o no? No, no, ahora no, ahora no. Ahora disfrutando de la serie que estás haciendo. Disfrutando de los lanzamientos de... Cocinando la olla de barro. Cocinando la olla de barro. Gracias por venir, un placer enorme. Te invito a un guiso. Oh, sería un placer. Me queda cerca Belgrano, así que acepto la invitación. Gracias César Bordón, un placer. Gracias por invitarme. Conocerte también acá con nosotros. Nosotros nos encontramos mañana.